Listo señorita, aquí están los zapatos que me pillaron ¡Ay no puede ser! ¡Me encantan! ¿Se los quiere probar? No, me los llevo Perfecto, entonces acompáñame a la caja Señorita, la caja por favor ¿Qué? No señor, cóbrese así nomás Señora, necesito la caja para escanearle y poder cobrarle Señorita, serían 600 dólares ¿Qué? Sí, ese es el precio, si no quiere, pues le muestro No, 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 yo sí me los llevo Bueno, muchas gracias por su compra Buen día señor Buen día niño ¿Será que me puede vender unos zapatos para ir a la escuela? Sorprendente niño que tú a tu edad quieras ir a la escuela Hay muchos niños que no les gusta Sí, pero yo quiero ser un gran doctor y estudiar Y también quiero ayudar a mi mamá que está muy enferma Me parece increíble ¿Sabes qué? Tengo los zapatos perfectos para ti Espérame Mira Señor Creo que escogió la caja incorrecta Tiene mucho dinero Sí, pero ¿por qué me dijiste eso? Otro niño como tú lo agarra y se lo lleva Sí, pero mi mamá me enseñó el valor de la honestidad Si obro bien, me irá bien ¿Por qué me lo devuelves? Cualquier niño como tú lo agarra y se lo lleva Sí, pero mi mamá me enseñó el valor de la honestidad Si obro bien, me irá bien Bueno, entonces ya se te está recompensando Mira, es todo tuyo ¿En serio? Sí, en serio Te lo mereces Muchas gracias señor ¿Sí? ¿Lo conseguiste? Sí Aquí está la caja con todo el dinero ¿Qué es esto? ¿Me quieres ver la cara de estúpido o qué? ¿Dónde está mi dinero? Pero, pero yo te juro que estaba aquí Seguramente Él los cambió a otra caja Pero estaba aquí, te lo juro Ok, entonces entremos Pero si yo me entero que me estás mintiendo Te voy a dejar el loco morado otra vez, ¿ok? No, 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 por favor Yo te juro que no te estoy mintiendo Mi niño El niño tiene el dinero ¡Ey niño! ¡Arco ahí mismo, arco ahí! ¿Cuánto por la caja, niño? Perdón, no está a la venta Ah, sí ¿Cómo te parece que yo necesito esa caja? Así que me la das a las buenas o a las malas No, es mía ¡Dámela! ¡Que es mía! ¡Que me la des! ¡Es mía! ¡Arco ahí! O llamo a la policía No les da vergüenza robar a un pobre niño ¿Y sabe qué? No los quiero volver a ver en mi tienda Porque lo primero que haré será llamar a un patrullero Así que largo de aquí Mira, mamá Los zapatos de la escuela Y nada más Hijo, ¿de dónde sacaste todo esto? Mamá, me ayudó la honestidad Obré bien y me salió bien Esto sirve para la medicina Ay, mi amor Gracias, Dios, por escucharnos La no te pareció Dios ¡No te duele! ¡ Woah! alo! Hola,ilo